Grupo Cero Televisión Delato de viaje de Raúl González Tuñón Pasa una estación en el regazo del viento Gente con el teléfono, carpeta, mapa, horario, todo vuela Pasa un árbol con una escopeta, pasa un niño, pasa una canilla abierta Pasa un pequeño féretro blanco con manijas doradas Pasa adentro una niña que maduraba para los guardabosques Estoy en el sur de Brasil, en el corazón de la montaña Estoy asomado a la calera, los obreros trabajan Las cigarras cantan todo el verano y en invierno estallan ¿Dónde irán a parar las cigarras de los trópicos? Oh, las cigarras enamoradas del día ¿A dónde irán a parar las cigarras después de cantar todo el verano? Me entregan un telegrama que dice Venga, viernes, vené ¿Qué viernes? Cualquier viernes ella estará esperando Ella estará recostada Ella tendrá la mano en la rosa cálida Ella estará soñando con la cabeza en la ventana Vertiginosamente me alejo Venga, viernes, René Veletas pasan, pasan caminos, pasan torres Venga, viernes, René Ella no sabe que yo también paso Pasa Raúl Tuñón, dicen los obreros de la calera Las muchachas de los bosques dicen Las cigarras de los trópicos dicen Raúl Tuñón pasa Veo sepulturas recién abiertas Veo cruces Veo atajacaminos estrellándose contra los trenes rurales Estoy apurado No sé a dónde voy Siempre de un lado a otro Siempre cambiando trenes, barcos, aviones Y mis amigos, los viejos camaradas Los viejos compañeros de la escuela Todos estarán apurados Toda la vida estaremos apurados Jamás nos quedaremos en un sitio Las muchachas nos saludan con sus pañuelos Adiós, adiós Mañana, cuando estemos muertos Qué terrible Tal vez tampoco podamos permanecer en un sitio Raúl González Tuñón, relato de viaje Grupo Cero Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Muy bien Vamos a hacer una cancioncita Que se titula La muerte del amo A veces será múltiple fragante Otras un hombre individuo a las olas A veces será múltiple fragante Otras un hombre individuo a las olas Hubo días donde la duda se tragó mi palabra Hubo días donde sin humildad La certeza se hacía de mis palabras Un muro de silencio Tuve fe y ante cabos Fui un hermoso caballo despeñándose Por el desfiladero de las sombras Por el desfiladero de las sombras A veces me compraban y yo me vendía Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Y así me desangraba Siempre antes de llegar Sin sangre en las venas Sin pasiones fuera de mí Sin fuerzas para reclamar Lo prometido Mis salarios Mis salarios Y sin embargo Me vendían Tenía amos por doquier Y solo una pasión Que entre mis palabras Agonizarán Sus poderes Era hermoso ver a mi pequeño Amito Desesperado Cuando nos descubría hablando Cuando nos descubría hablando Ella y yo Desnudos al viento Mi cuerpo clavado En su cuerpo Como locuras aún enamoradas Como locuras aún enamoradas Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galopeno dejaba en mi piel Resto de servidumbre Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galopeno dejaba en mi piel Resto de servidumbre Resto de servidumbre Resto de servidumbre La muerte de la muerte La muerte de la muerte Por aquí nos saludan Amigos de Facebook Desde muchos lugares del mundo Está Sergio Mauque Espino Lorenzo Silvila Sean Y muchos más Que están y todavía han dicho Hoy les quiero leer Un diálogo que se llama Los ciegos De César Epavese Que es un diálogo de Tiresias y Edipo Hablando de la roca Los ciegos No hay episodio de Tebas En que falte el ciego adivino Tiresias Poco después de este coloquio Comenzaron las desventuras de Edipo Es decir Se le abrieron los ojos Y él mismo Se los reventó horrorizado Hablan Edipo y Tiresias Edipo Viejo Tiresias Debo creer lo que aquí en Tebas se dice Que los dioses te han enceguecido por envidia Tiresias Sí Es cierto que todo nos lo envían ellos Debes creerlo Edipo ¿Tú qué dices? Tiresias Que se habla demasiado de los dioses Estar ciego No es una desgracia distinta A la de estar vivo Siempre he visto Cómo las desgracias llegan a tiempo Allí donde deben llegar Edipo Pero entonces ¿Para qué sirven los dioses? Tiresias El mundo es más viejo que ellos Ya llenaba el espacio y sangraba Gozaba Era el único dios cuando el tiempo aún no había nacido Las cosas mismas reinaban entonces Ocurrían cosas Ocurrían cosas Ahora, a través de los dioses Todo se ha convertido en palabras, ilusiones, amenazas Pero los dioses pueden fastidiar Acercar las cosas o alejarlas No pueden tocarlas ni cambiarlas Llegaron demasiado tarde Edipo ¿Y eres tú, sacerdote, quien dice esto? Tiresias Si no supiera al menos esto No sería sacerdote Piensa en un niño que se baña en el asopo Es una mañana de verano El muchacho sale del agua y vuelve a ella feliz Se zambulle y vuelve a zambullirse Se siente mal y se ahoga ¿Qué papel juegan aquí los dioses? ¿Deberá atribuir a ellos su fin o en cambio el placer que disfrutó? Ni una cosa ni otra Algo ha acontecido Que no es bueno ni malo Que no tiene nombre Luego los dioses le darán un nombre Edipo Y dar un nombre, explicar las cosas ¿Te parece poco, Tiresias? Tiresias Eres joven, Edipo Y como los dioses, que son jóvenes Esclareces tú mismo las cosas y las nombras No sabes todavía que bajo la tierra está la roca Y que el cielo más azul es el más vacío Para quien no ve, como yo Todas las cosas son un choque Nada más Edipo Pero, sin embargo Tú has vivido frecuentando a los dioses Durante largo tiempo Te has ocupado de las estaciones De los placeres De las miserias humanas Más de una fábula se cuenta de ti Como si fueras un dios Y alguna muy extraña Tan insólita Que seguramente deberá tener un sentido Tal vez el de las nubes en el cielo Tiresias Tiresias He vivido mucho He vivido tanto Que cada historia que escucho me parece la mía ¿Qué decías del sentido de las nubes en el cielo? Edipo Una presencia en medio del vacío Tiresias Tiresias Pero, ¿cuál es esa fábula a la que atribuyes un sentido? Edipo ¿Siempre has sido lo que eres, viejo Tiresias? Tiresias Ah, te comprendo La historia de las serpientes Cuando fui mujer durante siete años Y bien, ¿qué hayas tú en esa historia? Edipo A ti te ha acontecido y tú lo sabes Pero tales cosas no acontecen sin un dios Tiresias ¿Lo crees? Todo puede suceder en la tierra No hay nada insólito En aquel tiempo me disgustaban las cosas del sexo Pensaba que envilecía el espíritu, la santidad, mi carácter Cuando vi a las dos serpientes gozarse y morderse sobre el muslo No pude reprimir mi despecho Las toqué con el bastón Poco después era mujer Y durante años mi orgullo estuvo obligado a soportar Las cosas del mundo son rocas, Edipo 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 ¿Pero es verdaderamente tan vil el sexo de la mujer? Tiresias Nada de eso No existen cosas viles salvo para los dioses Hay, sí, fastidios, disgustos e ilusiones Que al tocar la roca se diluyen Aquí la roca fue la fuerza del sexo Su vicuidad, su omnipresencia bajo todas las formas y mutaciones De hombre a mujer y viceversa Siete años después volví a ver a las dos serpientes Lo que no quise consentir con el espíritu Me lo impusieron por la violencia o la lujuria Y yo, hombre desdeñoso o mujer envilecida Me desenfrené como una mujer Y fui abyecto como un hombre Y aprendí todas las cosas del sexo Llegué a tal punto que Hombre buscaba a los hombres Y mujer a las mujeres Edipo Entonces es verdad que un dios te ha enseñado algo Tiresias Ningún dios está por encima del sexo Es la roca, te digo Muchos dioses son fieras Pero la serpiente es el más antiguo de todos los dioses Cuando se oculta bajo la tierra Allí tienes la imagen del sexo Él contiene la vida y la muerte ¿Qué dios puede encarnar y abarcar tanto? Edipo Tú mismo lo has dicho Tiresias Tiresias está viejo Y no es un dios Cuando era joven Ignoraba El sexo es ambiguo Y siempre equivoco Es una mitad que parece un todo El hombre llega a encarnárselo A vivir en él como un buen nadador Dentro del agua Pero entre tanto Ha envejecido Ha tocado la roca Al final le queda una idea Una ilusión Que el otro sexo Consiga saciarse Pues bien No lo creas Yo sé Que es una vana fatiga para todos Edipo Es difícil rebatir cuanto dices Por algo tu historia comienza con las serpientes Y comienza también con el disgusto Con el fastidio por el sexo ¿Qué le dirías a un hombre íntegro Si te jurara que ignorara ese disgusto? Tiresias Que no es un hombre íntegro Que todavía es un niño Edipo Yo también Tiresias He tenido encuentros en el camino de Tebas Y en uno de ellos se habló del hombre Desde la infancia hasta la muerte También nosotros tocamos la roca Desde aquel día Fui marido y fui padre Y rey de Tebas Nada hay ambiguo o vano para mí en mis días Tiresias Tiresias Edipo No eres el único que cree esto Pero la roca no se toca con palabras Que los dioses te protejan También yo te hablo y estoy viejo Solo el ciego conoce las tinieblas Me parece vivir fuera del tiempo Me parece vivir fuera del tiempo Haber vivido siempre Y no creo en los días También dentro de mí hay algo Que goza y que sangra Edipo Decías que ese algo era un dios ¿Por qué buen Tiresias no intenta suplicarle? Tiresias Todos le rogamos a algún dios Pero lo que sucede no tiene nombre El niño que se ahoga una mañana de verano ¿Qué sabe de los dioses? ¿De qué le sirve suplicar? Hay una gran serpiente en cada día de la vida Y se oculta y nos mira ¿Alguna vez te preguntaste, Edipo ¿Por qué los desdichados se vuelven ciegos cuando envejecen? Edipo Ruego a los dioses que a mí no me suceda ¿Qué le dijo el café al azúcar? Negrita Sin ti mi vida es amarga Café al azúcar Y el azúcar al café ¿Y el azúcar al café? Ay, mi negrito Estás caliente Esto fue una viejita Una señora mayor va al médico Y está esperando recibir las pruebas Le dice, doctor, ¿cuál es el resultado de las pruebas? Dice, bueno, hay una noticia buena y una noticia mala La noticia mala es que usted tiene Alzheimer Y la noticia buena es que se le va a olvidar Yo estoy grabando una canción que la quiero cantar Bueno, ahora le toca a Norma Ah, bueno, vale Hay turno, hay turno ¿Quién da la vez? ¿Eh? Yo te aviso Norma, tú da la vez Ah, bueno Voy a leer Una fecha de vida Psicoanálisis del amor En perversión o muerte de la palabra Perversión o acerca de las hijas de la madre Tres fantasías femeninas Primera fantasía O aproximación a un nuevo orden Una mujer deberá enfrentar a este hombre que somos Solo para mostrarnos que ella no tiene Y si ella no tiene, todo peligra Ellas son capaces de transformar sus maravillosos sexos Aquellos sexos del goce sobrenatural En inmundas cloacas de sangre y pus Cuando nuestra palabra anuncia que el goce y la inmortalidad Tienen que ver con ella Ellas, entre nosotros, no quiere decir entonces Entre nosotros el miedo Socializarlas Ese es nuestro drama Empujarlas sin piedad al beneficio de un plus goce Que solo podrán alcanzar en posición femenina Donde ella dirá que nada tiene Y que las diferencias son simplemente diferencias formales Se trata de saber conducir a una mujer Se trata de que el pequeño hombre masculino Le dé al pequeño hombre femenino toda su libertad Se trata de lanzar al pequeño hombre femenino A una lucha de toda la vida contra una esclavitud que no existe Se trata de que el pequeño hombre femenino Se trata de meter en una misma habitación Dos pequeños hombres femeninos Y sacudir sus vísceras Hasta que todo se transforme Se trata de enamorarse perdidamente De un pequeño hombre femenino A los 40 años de edad Se trata de que el pequeño hombre masculino Le repita vanamente al pequeño hombre femenino Que son diferentes O se trata de saber que nuestro proyecto es imposible Morir juntos Y sin embargo Cada uno se perderá en el momento que le corresponda Cada uno perderá su nombre en el territorio que le sea asignado La máquina es perfecta Entre sus cifras está la cifra de la muerte La máquina necesita hombres que puedan soportar Que el pequeño pene del pequeño hombre masculino Es, al fin de cuentas, una imperfección más del hombre Bueno, esa es la primera fantasía Después, la segunda y la tercera Bueno, este es el libro Muy bien Con análisis del amor Hay un mensaje de Beatriz Isabel Ceballos Freites Que pregunta Por curiosidad ¿Los poetas leen sus autorías o leen poemas de Menaza y otros autores? Gracias Tiene que seguir viendo el programa Y ella se va a responder Es la primera vez que lo ve Escrito de Miguel Oscar Menaza Y también de algunos Tenemos al principio poemas de otros poetas De la revista La Domina y las Noches No, pero a lo mejor no satisfacerle la curiosidad Que le pique, que le pique Y que así vaya, así se irá viniendo Porque hoy recitamos a Tuñón, ¿no? Al principio, un poema de Tuñón Y a César Epavese, ¿no? También Igual es una espía de Trump, ¿eh? Tampoco se sabe que era Trump Ha puesto espías por todo el mundo Ha puesto espías para darse cuenta De lo que hace con la poesía Olga, adelante De la patria, de la poesía y yo Busco, sigo buscando Busco, sigo buscando entre las esperanzas Ato mi razón Descuelgo de ella un sinsentido Te escribo Dejo pasar entre las teclas de la máquina Los afectos más reprimidos Hoy estoy ágil Como una paloma entre los buitres Como una paloma decapitada por la paz Un ajetreo en mis entrañas Anuncia el espacio nocturno para mis ojos Fuera de mí Volando a ras del cielo Desorbitados a puntos de caer Bebo inmaculado licor entre tus piernas De gacela perdida De gacela abierta a los manantiales De gacela estropeada por la ciudad Busco entre los recuerdos Una esperanza Y no encuentro recuerdos Escribir también contra mí mismo Tanta locura Tanta alegría en medio de tanta locura Más que tocar fondo Me elevo entre los astros Espuma de cielo Me dejo comer por el vacío Soy una de las últimas astillas de la tierra Ya no puedo volver ni detenerme Hacerme fuego es mi destino Incendiar también el universo Fresas y fresnos marinos Trópicos del deseo Aleteo fugaz contra las olas y los vientos Me imagino sentado en una silla para siempre Ligando el mundo apasionado entre mis letras Páginas como gigantescas olas oceánicas Lento de venir entre las letras Como si fuera entre montañas y valles de sol Y ríos desolados Cortando las ciudades del amor Tengo una red de versos incalculables Teja conmigo amablemente en el deseo Y deje que sus ojos se vuelen de sí Hágase universal Recorra el espacio celeste en el poema Cielo y vértigo Para sus ojos desorbitados Y ahora puede decirle a su mujer Te escribo ¿Ves? Te escribo en las paredes Pongo tu nombre ciego en las paredes Viajo con destreza por tu piel Toco el universo Bueno, para que se tranquilice Quepa, le dejamos cantar Elena, no me hagas burla Voy a cantar la de Amame con la violencia Y se la dedico a Elena Amame con la violencia Son la violencia De las amantes ciegas Que suelen perfumadas Esperar a sus hombres En pequeñas alcobas De tierra en las colinas Porque tengo en el alma Profunda una tristeza Amame con la esperanza De los sacerdotes felicios Que solían navegar Junto a sus fieles En alocados mares De variados colores Porque tengo en la mirada Serena una tristeza Amame con la furia Amame con la furia De los famosos Tigres de Benjana Que suelen sospechosos Amame con la furia De los famosos Tigres de Benjana Que suelen silenciosos Esperar a sus presas En sospechosas guaridas En medio de la selva Porque tengo en la boca Sedienta una tristeza ¿Terminó? Es un poco abrupto el final, ¿no? Sí, quedaría un poco más tarde Le tengo que dar otro giro al final Hacer un par de versos más ahí Para finalizar, bajando, ¿no? ¿Es un poema? Claro, es un poema Tiene esos tres versos Chao, son tres estrofas Es un poema de yo pecador Vale, por eso que lo sabía Repetir algo, ¿no? Claro, pero como para cerrar O hace así Bueno, le leo alguna cosa seria Vamos a ponerlo seria Sí, por favor, Elena A ver Sí De la revista Superar la heterosexualidad O la homosexualidad La bisexualidad La falta de sexualidad No es suficiente Tener dinero Seremos Revolucionar Revolucionar No es un poema de sexualidad No es un poema de sexualidad Palabras abiertas No es un poema de sexualidad La domina y la noche, número 31. Hablando de animales, ¿sabéis cuál es el animal que hace el amor con más luz? ¿Con qué? Con más luz. El animal que hace el amor con más luz. ¿La luciérnaga? ¡No! La lubina. Os lo voy a decir porque... Espera, el... ¿Cómo se llama? El lemur. ¡Ah, ahí estás inventando! Ahí lo que es el lemur. El lemur es como una especie de mono. Deja de hacer el mono. Te voy a decir la respuesta. La foca, porque lo hace con el foco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Queréis que os lea de las siete conferencias de La Habana-Cuba de Miguel Oscar Menaza una pregunta? Sí, conferencias de psicoanálisis, ¿no? Sí, sí, conferencias de psicoanálisis. Muy bien. Le hacen una pregunta en una conferencia que dice así. En la función educativa hay algo que nos golpea constantemente. El problema de la identidad, el desarrollo de valores y estamos en una búsqueda en que no encontramos toda la efectividad. ¿Es que todavía no hemos sido capaces nosotros de escuchar un poco más a las nuevas generaciones? La respuesta. Mira, por ejemplo, el psicoanalista no escucha todo. No escuché todo lo que me dijiste. Yo me tomo el atrevimiento de trabajar como si estuviera en mi consulta o en mi grupo o en mi institución, por la honestidad que ustedes plantean. Yo lo que escuché es que tú estabas acá y ellos estaban allá. A mí no me pasa eso. Yo me siento la nueva generación porque el hecho de que yo piense distinto de las nuevas generaciones no quiere decir que yo no quiera las transformaciones que ellos quieren. Yo puedo pensar diferente, pero ¿es que hay que pensar todos igual para ser la nueva generación? Primero de todo, yo no haría esa separación porque si yo estoy aquí y ellos están allí, no puedo tocarlos. Entonces, ¿cómo los voy a educar si no puedo tocarlos? Yo tengo que someterme a ser la nueva generación y tengo que someterme al escarnio que la nueva generación hará conmigo porque no pienso como ellos, porque no puedo pensar como ellos. Si no, ¿cómo serían ellos la nueva generación? Pero yo tengo que estar metido dentro, no puedo estar separado. Seguramente tu última pregunta es correcta, es decir, ¿no será que no escuchamos todo lo que nos dicen? Y sí, porque están distanciados. Yo me siento nueva generación. ¿Qué van a hacer con los viejos? No pueden matar a todos los viejos. ¿Cómo va a haber una nueva generación que no tenga en cuenta su pasado? No puede ser, no existe eso. Se tienen que acostumbrar, hay que tolerar eso. ¿O es que no hay nada en ti que sea la nueva generación? ¿Ves que es mentira eso? ¿Ves que no puede ser? El mismo hecho de preguntarte hace que seas la nueva generación. La pregunta, ¿qué hacer con la nueva generación? Hace que seas la nueva generación. Yo no evitaría ninguna pelea, ninguna pelea, porque es la manera de educar esa. Yo tengo que plantear mis convicciones, que son estas. Que me convenzan, que argumenten, que aprendan a argumentar, porque encima van a ser una nueva generación que no sabe argumentar. Porque como nunca se les dijo que no, a ustedes les han dicho, desde que nacieron hasta ahora, todo el tiempo que no, que no. Bueno, aprendieron a argumentar. Y a la nueva generación le van a decir ahora que sí a todos. De siete conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, de Miguel Oscar Menaza. Mira, ahora en los partidos de fútbol no pueden venir los aficionados, ¿no? Pero cuando sí podían venir, vinieron unos de Bilbao a Madrid a ver un partido. Y se fueron a un restaurante, los de Bilbao. Bueno, el camarero del restaurante era de Madrid, y con estos de Bilbao, dice, no sé, que los otros estaban, venga, pedir cosas, pedir cosas, pedir cosas, ¿no? Y los bilbaínos, a su decimoctava cazuelita de chipirones, le dice al camarero, chiqui, no da cuenta. El camarero se acerca y dice, ahora te va a enterar. Aquí tienen, son 6.374 euros. El bilbaíno le mira con expresión sorprendida y le dice, ¿qué pasa, hostia? ¿Pero qué pasa, que no me cobran los de estos? No se entendió en la última parte. El camarero quería joder a los aficionados de Bilbao. Entonces le pone una cuenta muy abultada, 6.374 euros. El bilbaíno, como es de Bilbao, dice, hostia, 6.300 euros, pero los de estos no me los cobran, que le parecía poco. Que son tan exagerados, tan exagerados, los de Bilbao, que eso no es nada, hombre. Tenemos un fan nuestro del programa, ¿eh? Sergio, Sergio. Muy bien. Un super fan. Lo mejor es, Selena, poniendo el acento de Bilbao. Sí, la verdad que lo he intentado, pero me sale el andaluz. Lo había contado, lo había contado. Con razón no entendía nada. Claro, porque en Andalucía estamos dos velas, chiquillas. A ver, nos ponen una cuenta, 6.000 euros. Vamos a pedir a plato. Te ha salido el acento de los alemanes que van ahí a Málaga, a veranear. Ha venido, ha venido. Eso, ha venido. ¿Cuál es el colmo de un coleccionista? ¿El colmo de un...? Coleccionista. ¿Coleccionista? ¿Coleccionar o coleccionista? No, cortarse un huevo para no tenerlo repetido. ¡Ah! ¡Qué vaso! Yo creo que era de Bilbao, ¿eh? Ese chiste es del Epe. Muy bien. Una canción. ¿De Cruz? ¿O de... Ah, Virginia también tiene que cantar. ¿Cantado o no? ¿Eh? Le Mons. ¿Ha cantado? Ah, sí, ha cantado. Sí, Le Mons ha cantado. Muy poco, muy poco. Nos ha sabido a poco. Dice que quiere hacer como amenaza así un... un... Guinness de eso de horas y horas cantando, así, cantando, cantando, cantando. Un récord. Sí, antes me cansaba. O la voz no daba, pero ahora son los dedos. Llega un momento donde no puedo darle a las cuerdas que no me queda... Me duele mucho. Duele las deditas. Hay que tocarle las cámaras o algo. Tienes que usar aloe vera. ¿Qué? ¿Qué tengo que usar? Aloe vera. Eso te refuerza. Para las uñas, para las manos. Para las pieles. Para las... Para las pieles. ¿Sabes? Para esas... Que están ya duras, ¿eh? Que ya tienen... Ya están duras. Pero después de una hora y media ya me empecé a doler. Pero pasará, pasará. Sí, seguro. ¡Bien! Y después volvés a la guitarra. Claro. Estaba... Estaba un ejército esperando un ataque del enemigo. Y a lo lejos viene un soldado de su país que le dice... ¡Ahí vienen! ¡Están por llegar! El general lo hace esperar con las tropas y luego de tres horas le pregunta... ¿Pero seguro que están por llegar? El soldado responde... ¡Claro, mi general! Casi, casi me están a punto. Pasan doce horas. El general le vuelve a preguntar y el soldado responde... ¡Deben estar por llegar! ¡Dios quiera que no le haya pasado nada! ¡Al ejército enemigo! ¡Claro! ¡Claro! Si no vienes al ejército enemigo, no hay. ¡Juerda! ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Siempre hay enemigos, siempre hay adversarios en la vida. No solo amigos, sino que aparecen... Además es muy curioso porque uno va caminando y como... Según va creciendo aparecen más adversarios, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que leyó antes Laura, de ese no, que permite también la rebeldía y que permite el crecimiento y permite pensar. Pues también esa posibilidad de tener alguien para impulsarse, ¿no? Para mejorar. Si uno se duermen los laureles, ¿no? Se dice. La competitividad es muy importante, ¿no? Daré Cruz, ¿tienes alguna canción? Compitan, compitan. Compito, compito. Compito. Yo, tía, ya le digo, 73 pirulos. Y ella, una joven mujer de solo 53. Un día, subiendo, subiendo, subiendo las escaleras, ella me demostró ser más joven que yo. Al verla tan delicada, tan ágil y competitiva, comencé a rejuvenecer. Día tras día, ella me miraba, entre absorta y sorprendida. Y yo le guiñaba un ojo, en la prisión 33, convencida la pobre, que yo ya estaba joven. Me presentó a Lolita, su amiga más leal. Lolita era adivina, especialista en viejos. Miró y no dijo nada, ni acarició las nalgas. Y le dio un beso a Carlota, que la dejó desmayada. Aprovechando el desmayo, yo me agarré a mi mujer. Mientras Lolita cantaba, hay que empezar a vivir. Y se agarraba las nalgas de Carlota, tan amada. Y la muy loca gozaba, mientras Lolita besaba. Y yo me hacía el amor, a mí mismo en el salón. A mí mismo en el salón. Y después me embrutecía, y hasta la cama llegaba. Y con mis manos, mi sexo, mi pensamiento, mi voz. Mi hombre, si lo tuviera. Mi mujer, mi lejanía. Arremeto contra el viento, sobre mi cama vacía. Y de rodillas me amo, y me siento una mujer. Y de rodillas me amo, y me siento una mujer. No, no tienes competencia, hija. Eso. Estás extrañando Málaga, me parece. Ay, sí, la playa, el sol. Los pescaditos bien fritos. El madrid no sabe freír los pescaditos. ¿Cómo? Aquí se fríe otra cosa. Aquí se fríe el pastel. Pero hay piscina. Dice uno, ¿eres limpiador de piscina? Pues cloro. ¡Cloro! Para hacer publicidad, del Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero. Si usted, eso de reírse, de vivir la vida con alegría, con felicidad, de gozar de las pequeñas cosas y de las grandes cosas también, eso no lo lleva muy bien. Entonces, lee tu equipo, pensar en la posibilidad de comenzar un psicoanálisis. Porque el psicoanálisis del Grupo Cero es probablemente el psicoanálisis más eficaz. Y no tiene efectos secundarios. Y no porque se lo aconsejemos, sino porque usted lo necesita. Exactamente. Teléfono 91785... ¡Ay, ay, ay! ¡Nueve uno! ¡Aquí no llega nadie! ¡Nueve cuarenta! Repito. ¡Nueve uno! ¡Siete, cinco, ocho, diecinueve cuarenta! Y también pueden escribir al e-mail actividades arroba grupocero.info. Grupo Cero es el tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores. ¡Eso! He traído un pequeño párrafo del libro de Menaza a las eternas relaciones de pareja donde dice Aprendemos a amar. Y además, confundir el altruismo con el amor me parece una exageración. Teresa de Calcuta no amaba a nadie. Y fue muy altruista. Y yo soy muy generoso y no amo a tanta gente. Pero ven, la tendencia es a confundir todas las palabras. Las palabras no solo dicen lo que dicen, además dicen otras cosas. Cada palabra tiene polisemia. Se aprende a amar porque es muy sencillo amar. Bueno, a menos que usted haya tenido una mala madre, un mal padre, un mal tío, un mal abuelo. Pero cualquier personaje de la familia que a los seis meses temesa con cuidado o tenga ternura en las manos cuando te toca la cabecita, ya te enseñó a amar. Y acuérdense que se puede amar sin pronunciar una sola palabra. En cambio, no se puede desear sin hablar. Por cierto, esta semana comienza ese curso sobre relaciones de pareja en francés. Ah, wow, qué bien. Online, que lo da Clemence Lunís. Así que, si vos parles francés, él te da la clase muy bien. Bueno, luego me lo dice. Ay, este. A dos se le declaró hoy. Yo no sé qué anda buscando a este chico. El foco, el foco. Va buscando el foco. No, el cloro. El foco y el cloro. Llega el sexo. Llega el sexo. ¿Quién lo canta hoy? Sí, pero hoy no ha cantado nada Virginia. Qué atropello. Bueno, pues canto el sexo yo. Claro. Venga. Hacemos dos en uno o uno de dos, siete en uno, como caray. Una orgía. Oh, un menos atrás, ¿no? De eso, menos atrás. ¿Cómo? ¿Estoy preparados? Sí. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita en el enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Que viene, que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. Controlar el sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. 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 ¡Binera! ¡Bravo! Tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir. ¿Ya puede o qué? ¿Por dónde? ¡Con esto y un bizcocho? ¡Hasta la semana que viene a las 7! ¡Hasta el próximo día! ¡Hasta el próximo día! ¡Ya! ¡Chao, chao! Bueno, ¿qué pasó? Hay que hacer algo aquí No, no, que te hagas amplio al final ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940